Amigos de Prospas Latino, bienvenidos una vez más. Soy María Fernanda Vieira y me encuentro con el dúo Urbano, uno de los pioneros del reggaetón. Bienvenidos a Prospas Latino, Zion y Lennox. Hola, hola, ¿cómo están? Mira, me tienes que decir para empezar, ¿cómo es que ustedes dicen la Z? La Z y la L. Ya siento que va a arrancar la canción aquí de una vez, tú sabes. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme este sencillo promocional, Hola. Bueno, súper contento, súper emocionado, que ya estamos lanzando este tema que sabemos que va a ser del agrado de mucho, porque es para el bailoteo, para las rumbas, para que se identifiquen, para que lo dediquen. Y creo que tiene todo para eso, para que se convierta en su favorito. Cuéntenme acerca del video. ¿Qué tal fue filmar ese video como agente Lennox y agente Zion? No, de verdad que he disfrutado muchísimo. Nos encanta la actuación, equipo de producción, el elenco de talento local a otro nivel. La verdad que en todo momento nos disfrutamos todos, la pasamos muy bien. Y la modelo, Bodín Clor, que es compatriota de nosotros y bellísima, también fue su primera vez actuando. Entonces, la pasamos muy bien, nos reímos mucho, la verdad que es una experiencia única. ¿Qué tal se sintieron actuando? ¿Les gustó? Yo vi que era como un talento nato. Sí, nos sentíamos a sí mismos natural, todo fluyó... Excelente. ¿Les gusta más estar así en traje o con su ropa de siempre? Nos gusta de todo. De todo un poco, sí. Hay días que hay que tirarse la pinta. Cuando me pongo un traje, me da un poco de estrés, me da un poco de estrés. ¿Un poco de estrés? ¿No te vas aquí como...? Sí, como tú, como que me da una tensión, pero me gusta como me hace ver una figurita. Una figurita nice. ¿Qué? Los pelitos. Ajá. Y háblenme acerca... Los felicito, muchachos, porque acaban de firmar con Magnus. ¡Yeah! Gracias, gracias. ¿Cómo se sienten con eso? Acaba de pasar hace como tres días, creo yo. Esta misma semana, ¿cómo se siente con eso? Son cosas bien buenas que nos siguen pasando. Siempre agradecido con Dios por permitirnos estas cosas y ahora aprovechar todo al máximo. De verdad, gracias a la gente de Magnus por contar con nosotros y vamos a darle con todo, vamos a darle duro. Y están con Marc Anthony, que yo vi por una entrevista que tú decías que cuando te sientas preparado, van a poder cantar con él sobre un escenario. Ahora, ¿cómo te sientes con esto? Ya estás trabajando, ya están trabajando los dos con él. Yo he dicho siempre en entrevistas que nuestro sueño es hacer algo con él y pues ahora lo vemos más cerca que antes. Entonces, él está súper emocionado al igual que nosotros con todo esto que está, con esta gran decisión, con esta firma y tenemos ambos un gran compromiso de dar lo mejor de nosotros y pues de llevar esto a un nivel más alto aún. Estamos listos para trabajar. Hola. Hola. Baby, no lo bailes sola. Hola. Estoy esperando ahora y te...